Amigo o amiga, bienvenido a Poder Mental, tu canal para abrir tu mente. El día de hoy te voy a compartir frases de la ley de atracción. El secreto para lograr todo aquello que deseamos está en nuestras mentes. Sé positivo y la energía del universo te devolverá cosas positivas. Estas frases de la ley de atracción te ayudarán a conseguirlo. El pensamiento y los sentimientos son más poderosos de lo que creemos y pueden hacer cambiar tu vida en tan solo unos días. Atrae abundancia, dinero o amor gracias al poder de la atracción de la mente. Una serie de técnicas y un poco de fe es todo lo que necesitas para lograr, todo lo que te propongas y que la vida se ponga de tu lado. No se trata de pensar lo que deseas momentáneamente, sino tomarlo como un modo de vida. Y puedes sentir bajones y momentos tristes, eso es normal. Cuando eso ocurra, tan solo ve este video. Esta colección de frases sobre la ley de atracción te ayudarán a pasar el bache pronto. Aprende cómo atraer lo que deseas gracias a la atracción mental. La ley de la vida o teoría de la atracción es la base fundamental del éxito, superación de obstáculos, fortuna y crecimiento personal. Descubre el gran secreto gracias a las frases de la ley de atracción. Lo que somos hoy proviene de nuestro pensamiento de ayer y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Tienes que tomar conciencia de tus pensamientos. Debes elegir tus pensamientos cuidadosamente y divertirte con ellos porque eres la obra maestra de tu propia vida. Todo lo que plantamos en nuestra mente subconsciente y nutrimos con la repetición y la emoción, un día se convertirá en realidad. Sé agradecido por lo que tienes y terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Hoy decido tener una vida abundante, con éxito, amor y felicidad. La imaginación lo es todo. Es una visión preliminar de lo que sucederá en tu vida. La riqueza no es lo que tienes. Se trata de quién eres. Los pensamientos te llevan a tus propósitos. Tus propósitos a tus acciones. Tus acciones a tus hábitos, tus hábitos a tu carácter y tu carácter determina tu destino. Tu deseo está cumplido. Ahora es el momento para que empieces a aceptarlo. Lo que piensas lo serás. Lo que sientas lo atraerás. Si lo crees, lo creerás. Ello a lo que te resistas persiste. El que quiere hacer algo conseguirá un medio. El que no, una excusa. El éxito viene en tu interior. Eres un imán viviente. Eres un imán viviente. Puede conseguir. Espero te haya servido y sea de mucha utilidad este video. No olvides suscribirte y dar like. Nos vemos en el próximo video.